Tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias para hablar acerca de la coyuntura en nuestro país. Quiero darle la bienvenida al vocero presidencial Jorge Richter que está con nosotros. Vocero, ¿cómo está? Milton Guzmán los saluda desde Avialala. Gracias por compartir estos eventos con el canal y a través tuyo un saludo también afectuoso para todos los mundiales bolivianos. Vocero, arranquemos del desarrollo de esta entrevista y mucha gente que recién comienza a ver lo que está pasando. Dice, ¿qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país? ¿Qué está pasando en Bolivia, Vocero? Lamentablemente tenemos una situación de conflictos que tiene dos características. La primera de ellas es un conflicto sectorial en función de lo que señala la ley 366 y que para muchos sectores, por lo menos para quienes están dando una explicación o están levantando poder tener modificaciones sobre el contenido de esta ley o aclaraciones, cuanto menos, es un conflicto que en ese sentido sectorial está en los ciudades, está gente del transporte en diversos puntos del país manifestándose. El otro es un conflicto ya de orden político impulsado por los cívicos y por algunas instituciones, como por ejemplo los comades, etc. y que ahí las demandas son dispersas, las demandas son expositivas básicamente para tratar de lograr fines de orden político. Esos fines de orden político que mencionamos son otra cosa que forzar al gobierno a que pueda tener una situación de negociación para ellos para ellos para ellos imponer el concepto de paz por impunidad. Y estos dos elementos que a momentos se entrecruz y se relaza por oportunismo político, pues es lo que en este momento está característico. Vocero, hablamos acerca de este primer punto de conflicto al que usted hace referencia, la ley 1386. ¿Cuál es la solución que se le puede dar? ¿Ya ha habido una convocatoria para el diálogo? ¿Usted cree que esta sea la vía para solucionar este problema? No existe otra posibilidad que no sea dialogando con entendiéndose, recogiendo los puntos que preocupan al sector gremial, al sector transporte, explicando el alcance de los mismos y, bueno, en el marco de esa negociación, poder encontrar un espacio de acercamiento y desvistación para ambas partes. Ya en el conflicto político-vocero, cuando uno ve lo que está aconteciendo en nuestro país, dice, esto ya lo vio, esto es un déjà vu, esto ya pasó. Y entre las demandas comenzamos a escuchar temas, por ejemplo, de que queremos respeto a la democracia o queremos libertad. No hay libertad en Bolivia, no hay democracia vocero. Esa es solamente una evocación discursiva. Lo vemos claramente ahí, desde el pasado año, lo que precisamente Bolivia no solamente reemboliza, es un sistema democrático en apego hacia la Constitución, hacia los periodos también que señala, los periodos que caracterizan la situación constitucional, sino también, junto con ello, de manera aparejada, viene la libertad y viene la igualdad, viene la justicia, vienen las garantías, la certidumbre en cuanto a los derechos de las personas. Hemos escuchado en el año 2019 la temática y la retórica casada por el tema de las libertades, precisamente. Después, una vez que ellos tomaron al gobierno, lo que el geísmo, precisamente, es el conjunto de libertad, de seguridad en los derechos humanos, en las garantías de las personas, que es un poco más de milianos en las cárceles, con un poco más de milianos, una vulneración completa a los derechos humanos, de parte de quienes hoy los quieren, supuestamente, volver a reembarcar, una representación de lo que fue ya una metodología de richterismo musical. Estamos en entrevista con el vocero presidencial, Jorge Richter, haciendo referencia a la situación que en este momento atraviesa nuestro país. Él ha dado a conocer que este conflicto que se está viviendo se divide en dos. El tema social, que es la demanda del sector gremial, de ya sea abrogar o modificar algunos artículos de la ley 1386, y el conflicto político, que ya tiene una serie de pedidos, dice él, que en muchos casos se comienzan a entrelazar. El tema de pedir la renuncia del gobierno nacional, pedir la renuncia del presidente de Estado, Luis Arce, y que esto, lógicamente, han tratado de unirlo a la demanda que tiene el sector gremial de observaciones a la ley que ha sido tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ley 1386. Y que lo decían bien los asambleístas, esta ley ha ingresado por las comisiones y ha sido aprobada también por la oposición. Vocero, retornamos nuevamente con este contacto, por supuesto, y continuamos. ¿Cuál será el objetivo de fondo de tratar de entrelazar estos temas, como usted lo dice, mezclar ambos temas, el tema social con el tema político y estas demandas extremas que tienen de renuncia del presidente, por ejemplo? ¿Usted lo ha escuchado en reiteradas ocasiones? Los señores del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del Comité Cívico de... Y también avanzan y señalan un camino que está aportado en la ruptura institucional del país. Están buscando nuevamente reeditar un hecho como el de 2019, de forma tal de que a ellos les pueda garantizar un amplio espacio de impunidad y de no responsabilidades sobre lo que realizaron en noviembre de aquel año. Este es el sentido mayor. Y para ello la fórmula es desestabilizar el país, generar incertidumbre, tensión, conflictos, de forma tal de que el gobierno sea obligado a tener que negociar con ellos esto que le acabo de señalar, esta fórmula de paz por impunidad, paz a cambio de impunidad. Y eso es bastante complejo de que se pueda lograr porque mayoritariamente el país se manifestó en el año 2020 porque en Bolivia haya justicia, justicia con investigación de lo acontecido, con asignación de responsabilidades por la vía jurídico institucional y por supuesto con reparación para todas aquellas personas o familiares de personas que se hayan visto afectadas por los hechos de aquel año. Entonces lo que se quiere en síntesis es dar un espacio de continuidad a lo que sucedió en 2019 porque se encuentran nuevamente alejados del poder, pero encima con la posibilidad de que la justicia los pueda alcanzar por las responsabilidades de su participación en el quiebre del orden institucional. Vocero, cuando escuchamos frases como la que decía el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, que esta es nuestra última carta y nos las estamos jugando, precisamente será en referencia a esto que usted dice, el buscar la impunidad a los hechos que han ocurrido el año 2019? Es fundamentalmente eso, fundamentalmente eso. Quieren un gobierno que lo puedan instrumentalizar, que sea afecto a las lógicas en las que ellos se manejen, pero fundamentalmente que les pueda garantizar la tranquilidad de que los hechos que ocurrieron en 2019 fueron solamente un evento, valga esto como una referencia figurativa, un evento anecdótico de inestabilidad política. Hay un grupo muy grande que anotó sus nombres, sus apellidos en aquellas jornadas, que después no imaginaron que el tiempo del gobierno que ellos denominaron en su momento de transición y del nuevo esquema, sobre todo del poder político, iba a durar tampoco por decisión del pueblo boliviano mismo. En esa perspectiva, hoy día se encuentran frente a responsabilidades que deben asumir, y usted los ha escuchado decir, tenemos la receta como para terminar con este gobierno. Esto es lo que están buscando. Cuando hablan de la receta, son permanentes referencias que también son públicas a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los sectores sociales importantes en su capacidad de movilización, para que con todos ellos puedan presionar al gobierno y lograr los resultados que están buscando, que es básicamente impunidad. Bocero, ¿qué papel está jugando en este momento el sector gremial en nuestro país? Tomando en cuenta que lo hemos visto al señor Figueroa ya en Santa Cruz, en negociaciones, por supuesto, y en reuniones con los líderes del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Cuál es el papel que está jugando? Porque si bien usted nos dice, hay dos conflictos, ¿no? El conflicto social con la ley 1386 y los gremiales, y el conflicto político con los comités cívicos y este intento de encubrir o de generar esta impunidad que es lo que están buscando, nos dice usted. En un primer momento tuvieron una acción articulada donde los cívicos se aferraron a los sectores gremiales y a otros sectores como el transporte porque ellos aportaban la capacidad de movilización, algo que no había generado el movimiento cívico de manera espontánea. Hoy en día ya hemos tenido contactos con la gente de la familia gremial, también con los transportistas, y en función de ello se va a buscar espacios, se están buscando espacios de diálogo, de concertación, de acercamiento de las partes para resolver todas aquellas visiones asimétricas respecto a la ley. En esa perspectiva podríamos decir que el conflicto sectorial va camino a establecer diálogo, acercamientos y necesitamos que esto culmine en resolución del problema del conflicto. Y el hecho político, por supuesto, ya tiene unas consideraciones distintas cuando existe un sector que está pidiendo renuncias, un sector que está vulnerando las libertades y un sector que quiere afectar la estabilidad económica, el crecimiento, la reactivación, la generación de empleos en el país, pues ahí el diálogo es verdaderamente mucho más complejo. Hay un dato que usted tiene que tomar en cuenta, Milton, y son declaraciones del gobernador de Santa Cruz que ha señalado, casi en una suerte de amenaza, velada a los gremiales donde les dice que deben incorporar en su negociación con el gobierno las demandas cívicas, porque ellos habrían recibido el apoyo. Esto es lo que se quiere, esto es lo que se busca en definitiva, el movimiento cívico tratar de presionar al gobierno a través de los diferentes sectores sociales. Los instrumentalizan, los quieren utilizar para lograr sus fines políticos. Eso es lo que hemos podido observar de manera pública, palpable, clara y concreta. ¿Este será uno de los temas a abordar en la reunión que se ha convocado con los gremiales? ¿La diferencia que existe entre una demanda y otra vocero este fin de semana? Con los sectores gremiales la cuestión no es política, la cuestión es, vale, el término técnico-jurídico de tratamiento respecto de la ley y ese es el tema que se va a abordar. Perfecto, bueno, entonces hay que ver ese tema. ¿Qué hacer ya con este tema de discursos de racismo y discriminación en nuestro país? Que los hemos escuchado tanto en Santa Cruz desde el Comité Cívico y también en Potosí con el tema de CONCIPO. ¿Qué se puede hacer cuando uno ve nuevamente estos discursos de odio, racismo y discriminación vocero? Siendo un problema, Milton, de orden político, siendo un problema de orden político que sale de las esferas gubernamentales, pues ahí sin lugar a duda la respuesta ya ha sido, no es que va a ser, ya la respuesta ha sido de orden también política, que son manifestaciones públicas de apoyo, movilización de los sectores sociales que lograron a través de su voto y las urnas retornar a la democracia, conquistar el poder, convertirse en los interlocutores válidos para la administración del Estado. Estos movimientos sociales, el bloque social y popular articulado al movimiento al socialismo con toda su dirigencia, etc., pues han dado ya el camino de lo que es la respuesta política, movilizaciones como el día de antes de ayer, de ayer en Cochabamba, de este domingo también, la realización de cabildos, etc. Y esto es, este es un primer paso de respuesta y de orden, de respuesta en el orden político mil. Bueno, entonces marcada ya la situación en nuestro país y con esta diferencia a la cual hace referencia el vocero Jorge Richter. Ya para cerrar esta entrevista, vocero, por favor, la convocatoria para los sectores que quieren ser parte, por supuesto, de conocer más detalles de la 386 para este fin de semana y, por supuesto, la intención del gobierno y la apertura al diálogo. Por supuesto, lo verdaderamente fundamental es que podamos concluir como Estado, como gestión, como sociedad, Milton, también, como sociedad, concluir la gestión 2021 en tranquilidad y en estabilidad, con la certidumbre de mejores días en lo que hace a crecimiento económico, a generación de empleo, que tengamos la capacidad de retornar de forma productiva a nuestras fuentes de trabajo, de generar recursos, de poder empezar a pagar nuestras deudas, nuestros emprendimientos, de tener unas mejores fiestas también. Han sido dos años, tres años, diríamos, ya tomando el 19, muy complejos y ya la familia boliviana necesita, requiere a premio poder encontrar un espacio de tranquilidad. Y fíjese usted, teniendo un momento en el cual se acaba, por ejemplo, excitar algo, de hacer una referencia, se acaba de felicitar al gobierno de parte de la Organización Mundial de la Salud o de resaltar, mejor dicho, más que felicitar, de resaltar la acción del gobierno en el tema de la pandemia por haber logrado un importante avance en la vacunación con esquemas completos de cerca del 55%, con esquemas de una vacunación que ya da una importante inmunización frente al peligro siempre de la pandemia del 65%. Estamos cerca también ahí de llegar al 70%, que era una cifra sugerida para lograr un amplio espectro de inmunización en la población. Cuando estamos en esta situación de que el país tiene pruebas diagnósticas gratuitas, que no las tenía y esto remarca y resalta el informe de la Organización Mundial de la Salud, cuando nuestra economía de forma paralela en atención simultánea a la crisis, cuando nuestra economía ha logrado también empezar a tener crecimiento económico importante, el 9.4% en el segundo semestre, cuando nuestra economía genera empleo, 917.225 empleos hasta el mes de agosto, intentando el gobierno situarse en un millón de empleos que permitan ir reconstruyendo este problema que generó la pandemia de llevarse el empleo de los bolivianos, cuando nuestra economía también encuentra signos positivos porque tenemos una balanza comercial con números favorables de 1.500 millones de dólares y que este es el mejor indicador de los últimos siete años. Cuando tenemos estos elementos, fíjese usted, instalan un conflicto de orden político para poder distorsionar la estabilidad, la generación de empleos, el crecimiento económico, la protección de la salud y por esa vía tratar de deslegitimar y desgastar fuertemente al gobierno para poder imponer lo que le señalábamos, la fórmula paz por impunidad, quieren una extendida impunidad que los exonere de sus responsabilidades, no le tienen afecto al país tampoco a la sociedad cuando vemos que el primer centro de ataque está en la economía del país y la economía somos los bolivianos todos. En esa perspectiva, Milton, esperemos que se puedan ir resolviendo los conflictos sectoriales y no tenga duda tampoco la gente, el pueblo boliviano, que mayoritariamente van a siempre a enfrentar lo que son estas amenazas de desestabilización política. Vocero, muchísimas gracias por estos minutos con Abia Ayala. Muchas gracias, Milton, que sea una buena jornada y que el fin de semana encuentre también soluciones a los temas sectoriales del país. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el vocero de la presidencia, Jorge Richter, con nosotros haciendo referencia a estos conflictos por los cuales está atravesando nuestro país, generando esta diferencia entre un conflicto que es social de observación a la ley 1386 y un conflicto que es político, al cual ha hecho referencia, ha dicho que lo que está buscando es intercambiar paz por impunidad. Este es el objetivo que tiene el Comité Cívico Pro Santa Cruz, lo ha dado a conocer el vocero de la presidencia, Jorge Richter, acá en la primera edición de Noticias de Abia Ayala. Ocho de la mañana, seis minutos, pausa, ya volvemos.